Hola, me llamo Genesis Parfait. Este es un día en mi vida en Keep Newark Collegiate Academy en Newark, Nueva Jersey. Es hora de ir a mi primera clase del día. También saludo a algunos amigos de camino. Muchas gracias por pasar tiempo conmigo hoy. Espero que te hayas divertido tanto como yo. Aplique hoy para reservar el asiento de su hijo para el próximo año escolar. Gracias por ver el video.